Vamos a ver las secuelas del triunfo de Donald Trump ya en Guanajuato. El gobernador Miguel Márquez Márquez ayer habló de este tema. Él había hecho un llamado a los latinos en los Estados Unidos a no votar por Trump, a votar por Hillary Clinton. Esto, bueno, pues no ocurrió como lo hubieran querido todos. Y ahora hay que cambiar de planes, ir al plan B. Carmen Martínez me acompaña, platicó ayer con el gobernador del Estado, le dio seguimiento a este tema. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, buenas tardes. Pues así es, ya con este anuncio ya oficial del triunfo de Donald Trump, pues cambia el panorama y en Guanajuato es importante estos resultados por la gran cantidad de migrantes guanajuatenses que hay en Estados Unidos. Según información del gobierno del Estado, se estima que más o menos están un poco más de un millón de migrantes guanajuatenses radican en Estados Unidos, en diferentes puntos de aquel país, sobre todo en California, en Chicago. Yo creo que son más, Carmen, fíjate. Pues esa es la cifra que el gobierno del Estado, seguramente sí deben ser mucho más. Yo creo que todos tenemos al menos un familiar o dos que radican en Estados Unidos. Y bueno, esta situación preocupa por varios aspectos. Desde que se ha rumorado con estas propuestas un poco extremistas que lanzaba Trump en campaña de regular o de más bien frenar algunas reformas migratorias e incluso regresar, repatriar a muchos conacionales, bueno, esto preocupaba o preocupa también a los guanajuatenses que tenemos familia allá, de si van a regresar o no van a regresar. Otro asunto, pues es el asunto, el tema de las remesas. Si la gente se tiene que regresar, pues va a caer menor cantidad de remesas. Así que Guanajuato, que es un recurso muy importante, que también con esto se hacen grandes obras de los programas 3x1 y 2x1, que sirven para algunas comunidades. Ayer el gobernador Miguel Márquez señala o da un mensaje que parece hasta esperanzador, decirle a los conacionales que están allá y a quienes tenemos familiares por allá, pues que no caigamos en la paranoia, que nos tranquilicemos, que seguramente estas propuestas hechas por Donald Trump no van a poder concretarse porque él no, al ser, aunque sea el presidente de una de las naciones más poderosas, pues no lo van a dejar... Construir un muro y todas esas cosas. Construir un muro, ¿no? Hoy leía que ya está un grupo de expertos pidiendo la viabilidad. Analizándolo. En algún medio de comunicación se publica esto, creo que es el país. Sí. Que no, que a lo largo de los últimos días de la campaña ya Trump tenía expertos analizando la viabilidad de sus propuestas, entre otras la del muro. Híjole. Hay que esperar. Pues es preocupante. Según lo que dice Márquez es que él considera que, bueno, estas propuestas no van a concretarse porque así no lo va a permitir. Pues los legisladores, los congresistas en Estados Unidos. Y menciona, le dice a los connacionales que, bueno, va a haber apoyo para todos ellos, para todos los migrantes guanajuatenses que estén en Estados Unidos, que se acerquen a una de las 60 casas guanajuato que hay por aquel país y que, pues, van a estar pendiente de cuáles son las necesidades que tengan ellos. Si te parece, vamos a escuchar aquí el mensaje que les dedicó Miguel Márquez. Te hago un comentario después, pero sí, escuchamos primero lo que dice el gobernador. Yo creo que tienen que estar atentos, ¿no?, este, pero a la vez no generar, no generar una psicosis. Yo insisto, no es un asunto tan sencillo como lo planteaba él en el discurso. ¿Por qué? Porque al final del día requieren, requieren de los mexicanos, requieren de los latinos, requieren de gente de otros países, de otros continentes que vive ahí. Bueno, Márquez sabe de lo que habla cuando dice que un político no cumple todas sus promesas. Él ofreció mucha transparencia y ya hemos visto que ha sido una de las mayores complicaciones de este gobierno. Pero yo te diría, si en verdad Márquez quiere generar un cambio en su política hacia los guanajuatenses en los Estados Unidos, un primer tema que deberíamos ver ya es un fortalecimiento de su Instituto Estatal de Migración, que sobrevive con los mínimos recursos presupuestales, realmente con poca gente, con pocos especialistas y con poca margen de maniobra. Creo que lo más que hacen de pronto es ayudar a hacer trámites a los migrantes, pero no hay una generación de una política consistente y permanente de comunicación y de intercambio con estas casas guanajuato. Es muy débil, ¿no? Justo ayer estaba recordando que el año pasado se organizaron unos foros, unos foros de migrantes aquí por el gobierno del Estado y pues yo tampoco he visto que en algún punto anuncien o digan qué resultó de estos foros o qué acciones se han concretado. ¿Sabes qué pasa? Los políticos guanajuatenses y en general los mexicanos van a los Estados Unidos por apoyo. Van a hacer campañas electorales allá. Van a buscar que los migrantes influyan en sus familiares de aquí para conseguir votos, entre otras cosas. Se organizan muy electoralmente estas casas guanajuato y casas zacatecas, etc. Hoy se requiere lo contrario, que desde aquí se generen acciones políticas que contribuyen a la organización, por lo menos de los migrantes allá. Se vio muy claro, hubo latinos que votaron por Trump. Sí, latinos. Lo dicen mucho, lo dijo don Ángel Calderón ayer. Pues justamente es esto también lo que desconcierta, ¿no? Aún a pesar de todas las propuestas que hizo Donald Trump, hay un gran número de latinos que haya votado por ella, hay algunos otros que están incluso festejando el triunfo de Donald Trump. Pero bueno, hablando, retomando un poco lo que platicó ayer Ángel Calderón con nosotros, pues aunque Miguel Márquez ofrece este apoyo, Ángel Calderón dice que pues en realidad ellos no esperan mucho al gobierno mexicano, o de los gobiernos, en este caso el gobierno de Guanajuato, porque saben que poco pueden hacer por ellos o poco han hecho por ellos y que en realidad lo que esperarían es que los gobiernos trabajen por reformas desde su país, es decir, desde aquí desde Guanajuato, que ayuden a mejorar las condiciones económicas de seguridad para que no permitan o no se obligue de cierta manera a los guanajuatenses a que emigren a Estados Unidos buscando mejores oportunidades, que las oportunidades las tengan aquí para que la gente se pueda quedar aquí y no corran estos riesgos que a veces son innecesarios o que lamentablemente pues incluso muchos migrantes pierden la vida intentando cruzar. Dice don Ángel, si poco hacen en su país, menos podrán hacerlo en Estados Unidos, donde en realidad no significa nada ser gobernante de otro país. Escuchamos a don Ángel Calderón, ¿te parece? Creo que el... ¿Tenemos el incerto? ¿De don Ángel Calderón? Sí, vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar. Y la relación con México, con los gobernadores, con los políticos mexicanos, ¿cómo la ve? ¿Qué hacer en el futuro? ¿Qué le gustaría a usted de ellos? Bueno, la verdad es que no espero tanto de ellos. Ellos no tienen el poder de decidir acá por nosotros, mucho menos si pueden hacer un poquito de consejería o de apoyo moral, pero pues hasta ahí. Yo de los políticos mexicanos me gustaría más que dejaran de pensar en que nos siguiéramos viniendo para acá. Yo creo que pensar más en desarrollarnos, defender un poquito más los recursos naturales y promover las inversiones allá, las pequeñas empresas, darles más apoyo. No necesariamente económico, pero sí asesorías y crear las condiciones de seguridad y esas cosas para que la gente se anime a invertir en pequeños negocios. Si el gobierno de México hiciera eso, pues seguramente varios de nosotros ya estuviéramos pensando en hacer lo que venimos. Muchos de nosotros venimos con la idea de venir, trabajar duro dos, tres, cinco, diez años, hacer un pequeño capital y regresar y poner un negocio allá. Desgraciadamente no hemos encontrado esas condiciones para invertir allá y regresar a nuestros lugares de origen. Hay que decir eso, claro, que no están allá por gusto. Bueno, hay otras reacciones hasta simpáticas, hasta humorísticas. Ya vimos la de Vicente Fox, que mandó un tuit rápidamente reconociendo la peña a su carácter de visionario por haber recibido a Donald Trump, cuando días antes lo criticaba intensamente. Terriblemente. Fox es Fox. Hasta felicito a Videgray también. Pero tiene otros discípulos, Carmen, como Ricardo Villarreal, el alcalde de San Miguel Allende, que movió a todo su cabildo para declarar a Trump persona non grata. En un acto de populismo político. ¿Qué va a influir en eso? Está bien, San Miguel es hogar de muchos norteamericanos, a lo mejor estaba ahí quedando bien con algunas gentes. Pero hoy tuvo que dar marcha atrás de la peor manera y dice que van a rectificar la decisión de declarar a persona non grata a Donald Trump. Esto no tenía ninguna necesidad de declararlo. No. Y ahora de moverlo. Bueno, ¿qué cambió en Donald Trump para hacerlo grato o no grato a los sanmiguelenses? Pues que antes no era presidente y ahora sí es. Y vaya que. Entonces ahora lo quiere invitar, que venga a San Miguel de Allende, el famoso Ricardo Villarreal. Bueno, pues ridículos de los políticos mexicanos para andarse metiendo en donde no los llaman. Sí, y dando, por ejemplo, de estas declaraciones anticipadas. No sé, todavía no saben ni siquiera cómo va el resultado de la elección y de estarlo declarando a persona non grata. Fue hace varias semanas, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando Peña Nieto lo invitó. Cuando lo invitó fue como una reacción posterior. Para contrastarse. Muy bien. Bueno, dejamos el tema aquí. Pero antes de...